¡Echale, gordito, échale! ¡Pártale su madre, ombliguera! ¡Quítasela, ombliguera, quítasela! ¡Duro con centella! ¡Duro, duro! ¡Duro, Gelboy, duro! ¡Duro, Gelboy, duro! ¡Pártale su madre, centella! ¡Duro, Gelboy, duro! ¡Vale, Galea! ¡Chupita, chupita! ¡Duro, Gordito, duro! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Se está riendo, dale otro! ¡Duro, duro, duro! Sigue el chino, sigue el chino Al chino, al chino Se está riendo Al chino, al chino Beso, beso, beso Duro, gordito, duro, pártale su madre ¿Tú es qué es? Ay, cabrón Se está riendo Duro, ángel boy Es el chino Arriba los rudos Porque somos rudos y no payasos Échale los rudos Échale lleno de amor, échale Pártale su madre Échale el ombliguera Ahí va, ahí va, ahí va Está temblando de dolor o del frío Esos son pesones, cabrón Más o menos 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 Apachurro Se está riendo, se está riendo Ya se le bajó el azúcar, tráigale una coca Hay que me aparte dos No, perritos no, hay lechones Cuidado, ni lechones, ni lechones Ay, cabrón, pero está perro Agárralo, ve, agárralo Otra, 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 otra Duro, Albertano, duro Se está riendo Se está riendo Otra, otra, otra Otra, otra Ay, chino Se está riendo Otra, otra Sóbale, pinche pez Sóbale, cabrón Échale llenito de amor Pártale su madre al Albertano ¡Hechicero! ¡Chingas a tu madre, hechicero! ¡Fuéndele rápido, pendejo! ¡Fuéndele rápido, pendejo! Se acabó, señora Primera caída Ganador Centella Orienteal, señores ¡Fuéndele rápido, pendejo, pendejo! ¡Venga, venga, güey! ¡Centella! ¡Fuéndele rápido, pendejo! ¡Ombliguera, obliguera, obliguera, obliguera! ¡Fuéndele rápido, pendejo! ¡Fuéndele rápido, pendejo! ¡Fuéndele rápido, pendejo!